para brindarle una mayor oportunidad también a los pescadores ribereños, que tengan la oportunidad de tener unas embarcaciones más robustas para que se protejan más y su actividad sea más redituable. Hay dos dependencias que regulan la estadía de las embarcaciones en el mar, una es Capitanía de Puerto, que esa no tiene ningún problema porque su función es que estén bien documentadas y que tengan un certificado de seguridad marítima. Pero el otro, el que nos trae aquí, es que la Cuanapesca, para que emitir sus permisos de pesca, la embarcación tiene que ser hasta 10 metros y medio de eslora o de largo, siempre y cuando tengan un motor fuera de borda. En esta ocasión, la propuesta es que sigan los 10 metros y medio de eslora, o sea, de largo, pero que sean más robustas, que tengan más mangas allá, que sean más altas, que tengan más puntal y así hacer mejor sus actividades donde tienen la oportunidad de tener un menor consumo de combustibles. El mantenimiento es más sencillo y de bajo costo, tienen mejor desempeño bajo condiciones extremas, proporciona mayor eficiencia, potencia y durabilidad, provoca menor impacto al ambiente. La embarcación puede ser equipada con elementos que brinden mayor nivel de seguridad y comodidad para el pescador, proporciona mayor autonomía a la embarcación y, por supuesto, genera mayor rentabilidad durante la operación.